La morada, nunca te enamores, mi amor es la grande Bésame la mía, ¿por qué lloras tanto? Bésame la mía, ¿por qué no me encanta? Es lo que no se le por enamorada 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 Guardi TV presenta programa Perú Canta Pesanita mía ¿Por qué lloras tanto? Pesanita mía ¿Por qué no me tanto? Es lo desacente por enamorarla Es lo desacente por enamorarla Nunca te enamores de amores de amores de amores de amores de amores de amores Pesanita mía ¿Por qué lloras tanto? Pesanita mía ¿Por qué lloras tanto? Es lo desacente por enamorarla Es lo desacente por enamorarla Cervecita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias y sabes! ¡Especial Perú Canta! 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 día están de onomástico, la familia a partir de ti, seguramente van a pasar un momento muy feliz, inolvidable, en compañía de la familia, más que nada de los entornos donde te encuentres, saludos para ti don Ciprián Huarca, pichiguano desde Lima, vamos con más canciones. Música 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 Y siguen siendo hasta la fecha Y nunca pasarán de moda Ahí viene el siguiente regalo musical Esta canción también, Rosalina Echa La mejor música del recuerdo En Radio B, Guarmi TV La mejor música del recuerdo Radio B, Guarmi TV Para Inumerú y El Mundo Radio B, Guarmi TV 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 Ay 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 que hermosa canción amigos y amigas Esas canciones pertenecen a los primeros, primeras, primeros volúmenes A primeros, primeros etapas de canción de Calandria del Sur Que han sido reconocidos por estas y muchas otras canciones Como considerado patrimonio vivo de la nación Primero fueron de Cusco, luego después de la nación a nivel nacional Ahora sí, nos vamos con el siguiente regalo musical Ya está con nosotros también Allí está Donita, Donita Chabuala Willis Saludos desde Arequipa, de la Feria 54 Cerro Colorado Allí nos vamos, ahí nos inmediatamente para ir a hacer nuestras compras Ahí está nuestra paisita, nuestra paisa Ahí también está Adelaida Bustamante, allá por Arequipa Adelaida, ándate por allá por Cerro Colorado, Feria 54 Ahí nos encontraremos, estamos aquí en Arequipa Listo, vamos, aquí está La mejor música del recuerdo En Radio Net, Muarmi TV Listo, vamos, aquí está Listo, vamos, aquí está Música Música Caipitarima, clave linasta tarima, rosa linasta tarispa, compadriñay, tañantuima, clave linasta tarispa, compadriñay, tañantuima. Buscami, buscami, compadre, Juancho Araña. Buscami, 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 tañantuima, tañantuima, tañantuima. Buscami, buscami, tañantuima, tañantuima. Gracias amigos. y en youtube también regálame donde dice me gusta y nada más y viene el siguiente regalo musical esta canción también tiene una bonita historia y bueno y su nombre se llama a ver a ver a ver hemos perdido de verdad aquí en la parte de donde está la parte donde está a ver vamos con el siguiente regalo musical esta canción también es muy bonita a pisa para nuestra tierra de pisa del imperio de los incas y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú estás escuchando el especial Perú Canta! ¡Suscríbete al canal! 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 Mala suerte, rey tan apagüen, que mal destino 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 Son las doce de la noche, despierta amigo mío, venimos a abrazarte. Siendo doce de la noche, venimos a saludarte, conjunto con Demaita. En nombre de tus amigos, tomaremos una copia, beberemos este vaso tan lejos y ya nos iremos contentos de abrazarte. Baila, baila, Juan Bautista Calicín, con la señora Paulina y arriba Comercial Sur. Despeñamos mucha suerte, bienestar y prosperidad, con el año y ya nos iremos de nuevo para abrazarte. Olvida las felicidades por ahora, olvida todo, se trata de alegrarte con todos tus amigos. Que vive el santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos! ¡Gracias por regalarme like también porque eso es importante! Para Moisés Quispe, Edith Orillana Ligas, Nando Cárdenas, Cecilio Huamán, Nicolás Mal, que hay en Taua y Créa y allí en Pune en Cusapone, Ciprián Huarca, Benito Quispe y ahí están. ¡Gracias! 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 ¡Panagueri! ¡Puenen Cusapone! ¡Donita Chávez Super! ¡No dice está bien! ¡Está bien nuestro programa! Y el próximo domingo entonces estaremos retornando como debe ser y con nuestros propios, con el propio, con nuestro propio programa y nuestras canciones tan bonitas, tan hermosas con especiales con Demaita Diaco Mayo o probablemente también con otro artista. Pero eso sí, todo es porque tenemos que coordinarlo también. Lindas palmeritas, con esta canción nos vamos. Hasta el próximo domingo. Chao. ¡Con más ganas muchachos por nuestra tierra! ¡Lindas palmeritas, con esta canción nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!